bueno colega de hoy muy pero muy buenas tardes o muy buenas noches a la hora que nos estén escuchando hoy termina este espectacular programa hablando de hoy tenemos a una mujer hermosa espectacular y por supuesto de la parrella de redes con una de vidas a cómo estás muy bien bueno para mí es un honor estar hoy en el día contigo y pues bueno cuéntanos un poquito acerca de esa carrera y de ciertas cositas que por ahí serían claro que sí, bueno para los que no me conocen pues para que no hayan conocido bueno yo soy caleña de pura cepa, nací en este barrio del pesebre de Cali en Siloé ahí donde nací y empezó también esta carrera musical he pasado pues por todas las agrupaciones emblemáticas de la ciudad como fue el son de la loma mis tres añitos fue mi primera agrupación, era música en villano y boleros después pase a la primera orquesta femenina que fue chicas madera y ahí me hacía tumbadora, el grupo eva, no entienda bien, era matacaleña, era tropical que es muy bien, la orquesta canela, la orquesta de caché y lo último que hice como integrante de una agrupación estoy con el caballero de la salsa con filipero de los saca rosa mira y antes de que continúes casualmente pues las orquestas que tú nombras son orquestas de la parrilla no son orquestas, no son orquestas muy conocidas, entonces por ahí si ustedes se dan cuenta en youtube pues ahí estarían en las entrevistas y también pues con esta espectacular mujer, Vivi Lázaro este es lo más o menos la carrera pues como integrante, estudié música en la Universidad del Valle, bueno adicional a la parte pues artística como tal también tengo la parte pedagógica que fue lo que estudié, me parece que es muy importante que lo que uno aprenda lo puedan compartir también y este otro campo pues es la parte pedagógica y por eso usamos aquella tempo visual bueno esa es otra de los proyectos prácticamente de Vivi Lázaro como solista pues y también con una trayectoria de canciones también que hemos escuchado por ahí para los que no, pues acuérdense, seguirla en Vivi Lázaro por youtube y ahí pueden traer sus canciones escuchen, escuchen y a propósito, una de las canciones que nosotros ahora ya programando para ahora para ferias y para ahí la temporada decembrina que se lo tienen, por ahí estamos con una canción bastante interesante ¿no? Sí, claro que sí, es siempre como siempre me ponen mis canciones, tienen que ir a buscarse a todas las plataformas solamente en Radizcon están las canciones de Vivi Lázaro y esta de la que Ferdi habla es una canción que se llama Cádiz Mujer, Cádiz Salta y queda un video espectacular y mejor hecho una producción también de día espectacular donde muestra toda la ciudad de Cali ¿no? también y todo lo que tiene que haber relativo a lo que es Cali pues para la gente que no conocen Cali en Colombia ¿no? que dicen que es la capitán mundial de la salsa y es que fíjense que esta canción habla precisamente de eso, de nuestra ciudad, de lo que es la salsa caleña y de lo que son las mujeres caleñas estamos haciendo una comparación de lo que es Cali y la mujer porque Cali se ve como una mujer, es majestuosa, es hermosa, pero es aguerrida, es luchadora, es pasional ¿o no? si claro, por eso Cali es mujer, Cali es exacta, así que los invito bueno Vivi, cuéntame que otros proyectos por ahí nos dimos cuenta de que te hicieron un homenaje y pues obviamente también ganaste algo por ahí, ¿por qué no les cuentan? si, pues fíjense esta fue mi primera nominación como solista, o sea la primera nominación como solista y pues gracias a Dios fui la ganadora de los premios de Star Race en esta categoría de Mejor Voz Femenina Salsera bueno Vivi, de parte de las otras felicitaciones, por aquí tenemos algo que ahora está... ya me llaman, ya me llaman los cortes Vivi y Lazara no me voy a proponer la idea pero mejor dicho, mira lo que dice, premios Cristo Rey Mejor, mejor que a Vivi, mejor que a Vivi, mejor que a la parte femenina de Salsa bueno, entonces, que chedre y pues de parte de nosotros, de parte de Radioscon Online y felicitarte por ese cargatón y pues obviamente que sigas avanzando en tu carrera, tanto artística, en general no, muchísimas gracias, fíjense que este regalo es también para ti ¡ay, dale! claro, esto es para todos aquellos que me han abierto las cuentas porque fíjense que cuando uno ha estado en todas esas orquestas, pues uno es el músico y uno nomás está listo, hay presentación, hay un sal y ya, listas y a veces y vaya pero cuando estamos haciendo carreras ya como solistas, que es mostrando una nueva etapa, es como volver a empezar y tú, Tebra, esto siempre te lo he dicho de corazón, has sido uno de los que ha abierto la puerta para que escuches mi propuesta como Vivi Lazar, por eso es que aprende también es para ti ¡ay, como ser chelita y Eva! muy linda y pues no, gracias por, pues también por considerarnos esta entrevista, hablar de tu carrera, hablar de la música sobre todo y bueno Vivi, de pronto cuéntanos, ¿qué se viene ahora para Madela? ¿cuál que tienes preparado? vamos a escuchar mucho, ya estamos terminando, es que es complicado, cuando uno es un músico independiente, un artista independiente cuando uno tiene pues un equipo de trabajo acá, pero ahí vamos, por eso ya, todo se logra siempre adelante siempre adelante, estamos ya terminando, trabajando en nuestra primera producción musical que de las canciones que hemos lanzado, tres de ellas hacen parte de este álbum con la ayuda de Vido, yo sé que sí, así va a ser, a principios de año vamos a hacer el lanzamiento donde Radios Ponga está de primera vez toda la canción claro, y por supuesto, precisamente eso es lo que te estaba, te iba a decir bienvenida a la música de todos los artistas, aquí en nuestro programa, también hablando de y también tenemos un programa llamado Micro Abierto, donde los artistas pues se pueden dar a conocer así que pues, de parte de nosotros, reintegramos las felicitaciones, que sigas con tus buenos proyectos esa buena alegría que siempre tienes, y pues no, adelante ay muchas gracias mi Freddy, como siempre, gracias a ti, a todos que se conectan y sintonizan con Radios Ponga tengan de seguro que todos los artistas que estamos allí, somos luchadores, estamos haciendo el trabajo con todo el amor, la responsabilidad y el respeto por nuestra música y este señor aquí presente, es uno de los que siempre nos ha dado la mano y nos ha abierto las puertas claro, bueno Vivi, para finalizar el rato, dinos en que redes te pueden seguir, como te pueden seguir en tu academia también, porque ese es otro proyecto claro, porque quien quiera cantar, aquí se le tiene bueno, A Tempo Vivaldi y la Academia de Música, es para niños desde los 4 hasta los 100 y mucho más están todos los ámbitos de la música y también del arte, así que los esperamos nos encuentran así, A Tempo Vivaldi y Vivi Lazzar, Vivi Lazzar es con Z, fíjate que Lazzar, siempre lo digo para que se les quede Lazzar significa atrapar, enredar, agarrar y es lo que quiero hacer con ustedes sin mi música la baroma, mejor dicho, como no atraparse con esta belleza así que vean, docente, artista, cantante, solista, bueno, todo, todo en una decidente en uno, eso, los invito a que ingresen a su página de Vivi Lazzar, también a la Academia Tepo Vivaldi y por supuesto, a la red de Tepo Vivaldi, es con online donde también ahí podrán encontrar toda la información de Vivi Lazzar si señor, Vivi Lazzar, allá los espero bueno Vivi, algo más adicional pues Vivi, quiero aprovechar esta oportunidad y ahora le tengo este trofeo aquí que te voy a entregar quiero agradecer Miguel, estos trofeos, más que el trofeo, obviamente que están lindo, es como el reconocimiento de todo ese trabajo que uno viene haciendo que a veces uno quiere tirar la toalla, pero esos son como los empujoncitos, cuando tú me llamas, son como los empujoncitos de que listo, sigamos, que vamos bien pues siempre lo quiero decir y es agradecer a todas las agrupaciones que mencioné por darme la oportunidad en algún momento de yo ser parte de esas orquestas de las cuales aprendí musical y personalmente y ahora, cuando estoy como solista, pues agradecerte a ti y a esos medios que me han dado la puerta de mostrar esa nueva propuesta o sea, son otras, cada vez son angelitos nuevos que se van poniendo en el camino y pues mil gracias, espero que recibí mucho más angelitos y que los que ya están me continúen venciendo claro, por supuesto y obviamente, para los que no saben, Billy Lazar no es solamente Billy Lazar sino también mi productor y compositor que es el maestro Bob Urbano él fue el que me dio la propuesta de que bueno, ya terminaste la capa de integrantes de orquesta ahora tienes que hacerte como solista, cuando nunca había pensado eso, ¿no? porque siempre estaba en la orquesta y bueno, él me dio la oportunidad y con él este proyecto vamos de la mano como haciendo el dúo dinámico entonces también agradecer a el dúo urbano por esa propuesta y que bueno, vamos pa'lante bueno, Billy Lazar aquí hablando de él chao